Para regresar el equilibrio ecológico y mantener fuentes de empleo dentro del Valle del Mezquital en Hidalgo, Elegido el Palmar se ha dedicado a reforestar y aprovechar sus terrenos con la planta de lechuguilla, especie que crece en las zonas áridas del país. En primer lugar, iniciaron la reforestación con esta planta. Posteriormente, fueron beneficiados con apoyos para realizar aprovechamiento forestal. Parte de estas superficies la erosión nos estaba invadiendo, entonces tomamos la decisión de sacar los pueblos de donde había ciertas familias grandes y de las cuales los trajimos e hicimos el plantillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después lo ponemos a secar y ya después secado lo seleccionamos. Como verán, esto es corto y esto es largo. Ese es el procedimiento que hacemos. Y luego lo empaquetamos y ya viene el comprador por ello. En la región del Valle del Mezquital, es común que las y los habitantes utilicen las fibras para confeccionar diversos objetos como son costales, lazos, hallates, relleno de asientos de vehículos, entre otros. Por ello, este tipo de proyectos trae consigo múltiples beneficios ambientales y económicos a la comunidad otomí de Elegido El Palmar. Este recurso, si lo manejamos sustentablemente, será muy benéfico para nuestras familias. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!